Pues su voz es absolutamente clave, fundamental, importante en la obra de la verdad porque es una de las voces que advierte lo que es la tragedia del socialismo del siglo XXI que ha advertido de lo que no queremos llegar a padecer y que pareciera algunos sectores en Colombia se mueren por vivir y es en medio del comunismo, en medio del socialismo que lo único que trae es miseria y muerte, como ha ocurrido en Venezuela pero muy bien, hablemos de su libro, de dónde venimos y hacia dónde vamos ¿De qué se trata? ¿Cuál es el fondo de esta obra que usted acaba de publicar? Bueno, es un libro que tiene tres partes importantes La primera, de nuestros orígenes históricos porque ni Venezuela ni Colombia son un accidente territorial nos aparecimos de manera fortuita Hubo un descubrimiento, hubo todo un proceso que tuvo desenlaces fundamentales como la batalla de Boyacá, la batalla de Carabobo en Colombia y en Venezuela respectivamente y luego ese proceso histórico donde hago una descripción de toda esa cascada de guerras de montoneras que fracturaron a nuestro país y dejaron un reero de muertos por nuestro territorio nacional me meto a hacer una comparación de lo que es la dictadura con la democracia las ventajas de la democracia, los errores que hemos cometido o han cometido los que estaban obligados a cuidar la democracia como el que cuida la rosa de un jardín luego analizo todo lo que ha pasado en Venezuela en la era de Chávez y Maduro las verdaderas causas de esta tragedia humanitaria y al final hago unas propuestas de cara al futuro fundamentalmente propongo la suscripción en Venezuela de un pacto de Estado conforme al cual nosotros estemos listos para iniciar el proceso de reconstrucción de la República, de sus instituciones hablo allí además de este pacto de Estado de dos planes que deberían aplicarse en Venezuela uno de ellos, el Plan Marshall que tuvo lugar en Europa después de la Segunda Guerra Mundial yo sugiero un Plan Marshall, yo lo describo en el libro para Venezuela para recuperar la infraestructura y también un Plan Colombia lo venezolano para desmontar el tinglado delincuencial que se ha apoderado del territorio nacional Doctor Leuma, muy buenos días y bienvenido a la hora de la verdad como siempre es un gusto tenerlo aquí sin lugar a dudas, uno debe decirlo para Colombia también es un interés más allá de lo político y económico de que la hermana Venezuela recupere la democracia recupere la libertad y recupere el Estado por así decirlo, sin embargo pues esto tiene más de un opositor no solamente los del régimen sino dentro del mismo territorio veíamos hace poco, doctor Ledesma, que mataban al señor El País a temible, sanguinario, excomandante de las FARC en el territorio venezolano ¿Cómo está la estructura, digamos, dispersa dentro del territorio de Venezuela? No solamente la del régimen, que entiendo solamente controla Caracas el resto del territorio está pues a la suerte y veo difícil lograr esos pactos y tenemos estas estructuras criminales mutuas, no solamente desde Colombia sino también en presencia en Venezuela en su libro toca a todos estos asuntos también doctor Ledesma nos escucha parece que perdimos conexión con él ya vamos a... yo perdí una señal, no está buena la señal hoy no, está pésima vuelvo y repito, en Colombia la telefonía móvil se diseñó para que usted se quede inmóvil así que si usted tiene un celular evite caminar, evite andar en el vehículo, quede ese quieto parado al borde de una ventana levante la mano a ver si se hace antena y evita que se le corte la llamada es que es una cosa sencillamente absurda pero bueno, es lo que hay por fortuna por lo menos tenemos como llamar a un celular y ni se diga, ¿no? porque el día que el socialismo del siglo XXI se tome esto pues como ellos son enemigos de cualquier evolución tecnológica pues seguramente dirán que las antenas hay que eliminarlas y nos van a condenar, qué sé yo, a las señales de humo imagínese, imagínese de mal si no han renovado las redes a hoy que es un gobierno democrático y se supone que es medio de derecha pues imagínese bajo un gobierno socialista ahí sí... no, yo no voy a decir que es un gobierno de derecha es un gobierno de centro, ¿no? un gobierno de centro extremo centro, perdón, pero pues neoliberal, digamos bueno, le compro eso se acuerda de ese término que ya ni lo usan porque saben que fracasó y nadie se identificó con él que es la economía naranja me suena, me suena que íbamos a ser una potencia me suena, me suena somos el Silicon Valley de América Latina sí, claro, cómo no pero está con nosotros nuevamente el doctor Antonio Ledesma Nicolás usted le estaba preguntando sobre FARC y si de pronto hay algún capítulo en su más reciente obra dedicada a ese fenómeno narcoterrorista que le ha servido de paño de lágrimas de hombro al régimen de Nicolás Maduro sin lugar o de dudas Demar, doctor Ledesma le estaba comentando que pues hace unos días veíamos la noticia de la muerte del país a un temible excomandante de las FARC que pues fue culpable de muchísimos atentados entre esos el club El Nogal y pues también el atentado directo contra nuestro director Fernando Londoño pues eso muestra de que hay una presencia amplia en Venezuela que eso no es un secreto para ninguno de nosotros pero quería verlo desde el punto de análisis en el sentido de que estos actores pues el menor interés que tienen es de que vuelva la democracia en el país hermano y mucho menos o que se termine de deteriorar en Colombia con el objetivo de volver todo esto a un gran estado criminal quería ver si usted hablaba de eso en su libro y si veía que pues esto pueda que sea el mayor limitante más allá de recuperar o tumbar al régimen que creo que solamente controla Caracas hoy en día pues las mismas estructuras criminales que si controlan los territorios que están armadas hasta los dientes financiadas por el narcotráfico pueda que sean el mayor obstáculo quería preguntarle si en su libro tiene menciones de estos asuntos si si en el libro hablo del estado democrático que se transformó ahora en un narcoestado por obrigracia de las acciones de estos grupos delincuenciales relacionados con el tráfico de todo tipo de drogas también hablo de la situación peculiar de Venezuela que tenemos un estado fallido y un estado forajido y hago allí unas recomendaciones para nuestros vecinos porque hay gente que me dice bueno uno tiene que discutirse por qué van a votar los ecuatorianos los colombianos no 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 eso es como que si uno ve que o tanto que al vecino lo están maltratando le están amenazando su vida y uno se queda callado uno termina siendo responsable de esos hermanos a mí me preocupa lo que pueda pasar en Colombia yo no voy en mis cubines diciéndole a la gente si votan o no votan simplemente hago el relato de lo que ha pasado en mi país y lo que veo en Colombia es que aquí hay un clon de Maduro y el clon de Maduro y de Chávez el señor Petro porque no se trata de que se conozcan o se saluden de lejos sino que es evidente que forman parte aló aló lo escuchamos lo escuchamos doctor Ledesma se sabe que forman parte de una transnacional política conocida a veces como Foro de Sao Paulo otras veces como el Foro o el Grupo de Puebla y es allí donde entonces deben tener cuidado al ciudadano colombiano qué es lo que va a hacer y en manos de quién van a colocar la rienda de las instituciones del país en Venezuela lo que usted hablaba de las bandas bueno es evidente que en Venezuela además de operar los grupos de disidentes de la FAR los grupos del LN también operan todas estas corporaciones en narcotráfico en el estado suya operan abiertamente todo lo que es un grupo que controla el tráfico por la vía del Catatumbo unos que operan en el departamento norte de Santander allí están las bandas de los pelusos están las bandas de los rastrojos están los grupos que controlan campamentos del LN en varios estados de Venezuela está la FAR está el llamado bloque del Magdalena del Medio está el llamado cartel de Sinaloa tanto que en el estado suya lo llaman la pequeña Sinaloa por la expansión que tiene ese cartel de drogas pero hay una relación cívico-militar que son estas bandas civiles que la banda lo operan con las fuerzas armadas y con estas fuerzas irregulares a las que ya estoy haciendo referencia la guerrilla de hoy es de alto nivel no es la guerrilla típica que se metían en las selvas y instalaban en campamentos no tienen una gran capacidad de artillería tienen misiles de aire de tierra a aire tienen retaguardias cubiertas manejan bien el tema de ese lenguaje y esa narrativa militar en Venezuela para que lo sepan los colombianos protegidos por el régimen de Chávez y Maduro ahora operan por lo menos 300 bandas criminales una de ellas es esta banda del tren de Aragua por allí dicen que tiene que ver algo con lo que ocurrió supuestamente con el guerrillero conocido como el Paisa pero además de este tren de Aragua operan en Zulia que se han extendido hacia el Táchira están la banda de los Melian la banda de los Leal la banda de Carlos Papal los colectivos que manejen el estado Táchira Frey Bernal que ahora lo pusieron como gobernador los grupos irregulares que operan en la área metropolitana de lo que es Caracas el estado Miranda etcétera el frente de tres raíces el grupo 5 de marzo o sea ese es un estado fallido y un estado forajido un estado fallido porque no tenemos instituciones el tribunal supremo de justicia los tribunales los controlan los gatilleros que reciben órdenes directas de Maduro meta preso a este el viste de sentencia a aquel inhabilite a fulano o a sultano y un estado forajido porque como lo acabo de decir y esto lo podemos debatir en cualquier terreno nuestro millón de kilómetros cuadrados es un botín que se están repartiendo las FARC el ELN Irán China Hesgola más todos estos grupos relincuenciales que tienen que ver con el narcotráfico y con la delincuencia ahora le quiero preguntar doctor Antonio Ledesma dónde podemos encontrar su libro en dónde lo podemos conseguir sobre todo porque ya hay mucha gente aquí preguntándonos está en Amazon está en Amazon está en la casa del libro en las redes sociales se consigue se ubica hemos tenido una buena aceptación estoy muy contento con el esfuerzo que uno hace para poder escribir toda esta historia del pasado del presente y sobre todo del futuro porque no me quedo en el diagnóstico me atrevo a hacer proposiciones con ideas con proyectos de cómo vamos a remediar la tragedia que estamos generando de esta narcotiranía pues muy bien lo pueden ir a buscar nuestros oyentes y usted lo va a presentar en Bogotá también si el próximo jueves a las 6 de la tarde en el local vamos a hacer una presentación con la amabilidad de gente de aquí de Bogotá de amigas y amigos también venezolanos que nos van a acompañar pues doctor Antonio Ledesma muchísimas gracias por su voz en la hora de la verdad siempre muy bienvenido a este programa que le abrirá el espacio necesario para que usted nos dé luz y nos ponga de presente precisamente de dónde venimos y hacia dónde vamos porque esa historia que nos conecta con Venezuela no solamente nos conecta desde el folclor la gastronomía la política sino también sobre la paz que nosotros necesitamos mientras Venezuela sea el nido que es de mafiosos narcotraficantes y criminales donde se están alojando muchos de ellos ahora pues en Colombia será muy difícil hablar de paz o por lo menos lograr la estabilidad en la región porque pues tenemos una amenaza latente todos los días allí en el vecino país para dolor de todos porque evidentemente nadie puede creer que más de 5 millones de venezolanos hayan dejado su tierra y tengan que vivir en unas condiciones terribles en diferentes países a donde han logrado llegar los que han sido aceptados y los que no pues siguen errantes buscando una ayuda buscando un alivio a la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad bebé Gracias.